Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, se refirió al fraude en las elecciones en Venezuela. Lo de Maduro es inadmisible, independientemente de su línea política. El primo velito del primer mandatario de Colombia marcó distancia con Nicolás Maduro en las recientes elecciones. Poco después de que se pronunciara su padre, Nicolás Petro Burgos, criticó a través de su cuenta en X al régimen de Nicolás Maduro, cuya elección tildó de inadmisible. También aprovecho para lanzar algunos dardos a la oposición colombiana, que ha estado activa en el debate público a raíz de la polémica desatada en el vecino país. Gravísima la situación de Venezuela. Pobre los argumentos de la oposición colombiana, que se basan en justificar las malas acciones de un dirigente solo por una ideología política. Lo de Maduro es inadmisible, independientemente de su línea política. Espero que los venezolanos puedan salir de esta crisis democrática y llevar a cabo unas elecciones justas y en paz, escribió el exdiputado.